¿Te da miedo al matrimonio? No me da miedo al matrimonio. Yo siento que ahora, donde ya todos nos podemos casar, incluso ya me gusta un poco. Ah, explícame eso, eh. Sí, porque ahora es igualitario, po. ¿Y antes no tú eras casado, si no eras igualitario? No. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me gusta la injusticia, po. A mí me gusta el amor. Bien. Y es para todos y no me hago uno más, po. No me mueve tanto el matrimonio como, oh, tengo que casarme, me voy a casar de blanco y con el vestido. No, no me criaron para allá. ¿Sabes? Te voy a ser honesta. Que encuentro que te gastás una plata, weón, que te la podrías gastar en un viaje a todos, para alimentar weones, que van a salir pelando, weón. Que van a salir pelando, weón. ¿Cachai? Uy, te podría ver. Oye, ella es cantante, el grupo que tenía, no se escuchaba tan bien. Oye, conoce cualquier chef y la comida no estaba tan rica. Entonces, aparte que tenés que invitar a gente que en realidad es más por compromiso y yo no estoy ni ahí. ¿Y ahora estás enamorada? Sí, sí, estoy súper enamorada. Oh, la primera vez que lo verbalizo en cámara. Ah, me siento liberada. Sí, es que es rico. Es rico sentirse como cómoda. Cómoda, tranquila. Lo suelta, cómoda, tranquila. Relajada. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No, no sé. Ah, no la sabes. No, no sé. Es que sé. No, lo que pasa es que, no me acuerdo, no soy buena para... ¿Pero tú no tenés fecha de aniversario o celebración de aniversario? No, por eso creé el no aniversario. Y lo hago yo. Entonces, yo le invito a comer, yo le invito a comer un día cualquiera, y se me ocurre, salud, el no aniversario. Oye, me gustó, el no aniversario. Viste que uno va aprendiendo las generaciones nuevas. Ahora, yo igual esto es porque... Parepalo igual, si no, de verdad no me acuerdo, pero... Pero fue un día muy lindo. Fue un día muy bonito. Ya, pero llegas un buen tiempo con él. Sí, no, más de... Tres años. Ah, ya, ya, ya. Sí. No es que ya, perfecto, ya, ya. Sí, más de tres años y todo bien. Bueno, ya que nos metimos en el terreno amoroso... Dale. Ya, voy a entrar... Dale. ¿Le pongo acelerador? Vamos. ¿Vamos con todo? Vamos con todo. ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿Él no tiene nada que ver con la tele? ¿No tiene nada que ver con el mundo artístico? No. No, pues tiene que ver... Es Kine. Bueno. Sí. Kinesiólogo. Al camino derechito. No, igual es bueno, no, pero... Fuera es bueno, igual. Me hace súper bien porque yo estoy toda fallada. De verdad, tengo un problema en la pata, en la rodilla. Me quince una mano. Sí. ¿Te lo conociste a través de la película de kinesiología o por amigo? No, él es amigo de mi hermana. Ah, o sea, un poco mayor que tú, entonces. Sí. Sí. ¿Cuánto mayor que tú? ¿Siete años? Sí, ocho. Nueve. Ay, vamos brigando de un año y de otro que no me va a sorprender. ¿Cuánto mayor que no me va a sorprender? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! Sí. ¿Y ahí se fue tema patina en algún minuto? Nunca. ¿Y tú lo conocías de antes? Sí, pues. O sea, tú lo conocías desde chica. Sí. Ya, esto es muy interesante. Puta, sabía que le iba a interesar esta voz. Es que esto es muy interesante. Sí. Esto es muy interesante porque estas son las cosas que como que tú que eres impredecible, esto también debe haber sido impredecible. O sea, o eres como, ah, que cuando tú eras chico lo miras y decías, ay, me encanta. Sí, o sea, que siempre la encontré a mí, ¿no? Ya, ya. Pero no se hace eso, po. Es el amigo de la hermana, po. Claro, pero después ya tú fuiste creciendo, po. ¿Y en qué minuto enganchan? O sea, yo sabía que había algo, ¿cachai? ¿Por qué sabía que había algo? Porque se notaba, si no sabía cuando las mirabas, sí. Pero yo igual como cuando estábamos con mi hermana, yo hacía así. ¿Cachai? Para no... Generar problemas. Claro, o los dejaba ellos dos nomás y me sentaba. Y ya después, mi hermana no fue, po. Ay, me quedé sola. Y dije, bueno. Sí, nos empezamos a mandar mensajes y... ¿Y sucedió lo que tenía que suceder? Sí, po. O sea, en el fondo ustedes están viviendo juntos hoy día. Sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de vivir juntos y de ir formando una familia? Yo tenía susto igual, porque yo igual soy quisquillosa con ciertas cosas. Entonces, claro, una cosa es como estar en pareja y la otra es 24-7 y las mañas y las cosas. Las costumbres distintas y todas esas cosas. Pero algo pasó que es como... O sea, la convivencia en el día a día funciona muy bien. Funciona perfecto, perfecto. ¿Cómo es la maternidad en tu vida? Compleja. Sí, yo todavía no... No sé qué va a pasar conmigo. No lo tengo definido. No he tomado una decisión. Como que yo te dijera, no, yo sé que voy a ser mamá en algún minuto. No, yo hoy día no lo sé. Me da susto la maternidad. ¿Por qué? ¿Qué te da susto? Me da susto porque también hay todo un proceso que pasa el cuerpo entre las hormonas, en que uno también tiene que separarse un poco de lo laboral. Y lo laboral todo este tiempo ha sido mi gran hijo. Entonces, también yo me siento un poco egoísta. Entonces, he pasado por todo ese rollo, que es grande igual. Pero por otro lado digo, oh, y después si me dan ganas y es muy tarde. ¿Cómo encontrar la medida justa? Y bueno, ahí recurro a mis mujeres más ilustradas que ya han pasado por ahí. Y me siento y me dicen, va a llegar cuando tenga que llegar. Uno nunca está preparado para ser madre y padre. Y nunca están las condiciones dadas para ser padre y para ser madre. Es que también en ese proceso yo viví algo muy trágico conmigo, con mi hermana. Entonces, yo creo que eso me generó también un poco de... Es gracioso igual, pero para mí fue trágico en el momento. ¿Por qué? Yo estuve en el preparto con la Lola, con mi hermana, de la Maripi. Fui la primera que llegó a la clínica. Cuatro o cinco de la mañana, como que gente de urgencia y yo esperando. Y entré a la sala de preparto. Yo no debería haber entrado. ¿Quedaste en shock? Bueno, entro a la sala de preparto. Te lo juro, Martín, te lo juro. Mi hermana estaba así. Mi hermana me salió a la guata como a los ocho meses y medio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Antes no tenía nada? Claro. Y le dijo, oh, Lolita, ¿cómo estáis? Y la mamá se da vuelta y me dice, ¿cómo querís que estés? Y yo, era la primera vez que veía a mi hermana fuera de sí. ¿Estás formada? ¿Cómo querís que estés? Estoy mal, me decía. Y yo, y se venía acercando y dije, me va a pegar un cornete. Es que era capaz. Y se agarraba la guata y solo me decía, esta guana me va a matar. Esta guana me va a matar. Y me decía, estaba roja así, con la vena así. Y yo, tranquila, tú tienes que estar. ¿Qué vas a ver tú? Y hablaba ronco, ronco, ronco. ¿Cómo conseguía? No era mi hermana, no era. Y yo, o sea, Lola, respira. ¿Y qué crees que me tienen aquí haciendo? Me decía, respirando. Y no sale, no quiere salir. Y yo, va a estar bien, hermano. Y yo decía, ¿dónde está mi cuñado, mamá? Que venga este con, por favor. ¿Por qué está con los papeles? O sea, que están aquí. Ya, me voy a llevar el bol. Llévate lo que queráis. Y yo decía, te juro que fue un momento así donde... La realidad se me vino, pero de golpe. Porque malamente nos tienen a nosotras idealizadas la maternidad. Porque uno se ve bien, que uno está con los... Las cachititas. Que nos duele, ¿cachai? Que es como un pedito que uno se tira. ¿Cachai? O sea, normalicemos la realidad, po. ¿Cachai? Y mi hermana estaba en una crisis, po. Y llegué yo. Y claro, después de esto, me preguntaba, ¡ay, qué linda la maternidad! Y yo te decía, ¡bueno, ya, po! ¿Cachai? No, tal vez de historia, porque ese es un lado. Pero el otro lado es que a ti te gustan los niños, disfrutas con ellos. Sí, tengo una conexión con los niños, bacán. ¿No has conversado esto con tu pareja, perdón? Sí. El tema de la paternidad o la paternidad. Sí. ¿Y él opina lo mismo? Él dice cuando... Como, ¡vamos! Como que... En eso también me siento tranquila, como que me dice, ¡vamos a todo! Tranquilo. Sí. ¿Me puedes dar el nombre de pila de él solamente? Eduardo, no, no tengo problema. Sí. ¿Y los dos apellidos y el número de carnet? ¡No! Eduardo, me encantaría el día de mañana conocer a Eduardo. Me tienes que hacer una persona... Es muy simpático, muy simpático. Es muy gracioso. Te agradezco, ¿eh? Por hablar esto que sé que es... Oye, sí. En tu corazón es un espacio que es reservado para poco. Sí. Gracias a usted igual por como... Por la contención. Porque esto solo genera un espacio cuidado. Así que... Gracias. A ti. Salud. Salud contigo, joder. Ya, bueno. Para que después digan, ¡ay, lo dejo a ser mío! ¡Ah! Salud. Igual. ¿Qué era, eh? Omajai.